Quiero dirigirme a todos los ciudadanos y muy especialmente a los ciudadanos de Cataluña para transmitirles que como presidente del gobierno soy y seré el presidente de todos. Trabajo por el bienestar de todos, lucho por sus derechos y por sus libertades que con esfuerzo logramos entre todos y entre todos hoy conservamos. Y por todo ello defiendo la permanencia de Cataluña en España porque no concibo España sin Cataluña ni concibo una Cataluña fuera de España y de Europa. Intervengo para reiterar algo que todos los ciudadanos saben, incluso quienes han defendido hoy aquí esta iniciativa, que no hay democracia sin ley. Intervengo también para explicar a todos los ciudadanos, particularmente a los ciudadanos de Cataluña, lo mucho que nos une y los riesgos que entraña un proyecto de fractura. Hoy voy a hablar desde el convencimiento de que juntos ganamos todos y separados todos perdemos. Este es el marco del debate, que no es solo de leyes, señorías, también de sentimientos. Señorías, lo que hemos escuchado antes en la lectura del comunicado del Gobierno puede resumirse en muy pocas palabras. No es posible atender a lo que nos solicita el Parlamento de Cataluña porque no lo permite la Constitución. No lo permite porque, independientemente del uso que se le quiera dar, se trata de una competencia indelegable. El Parlamento de Cataluña reclama para la generalidad la competencia para autorizar un referéndum. Ha optado por pedir a las Cortes Generales, al Parlamento de la Nación, que le transfiera, que le dé la capacidad, la competencia de autorizar por sí misma ese referéndum. Señorías, el referéndum es una manifestación de un derecho fundamental, el derecho de participación política. Y, como tal, por imperativo de nuestra Constitución ha de ser regulado en ley orgánica y al Estado corresponde, con carácter exclusivo, la regulación de las condiciones de su ejercicio. Esa misma Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de referéndum como es autorizar o denegar su convocatoria. Lo que pretende ese referéndum, independientemente de los eufemismos con que se camufle, es proclamar una soberanía que no existe porque nuestra Constitución no la reconoce. Como todos ustedes saben, el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse en este sentido. Señorías, la soberanía del pueblo, la soberanía española corresponde a todos los españoles, a todos. No existen soberanías regionales, ni provinciales, ni locales. No existen, ni se pueden crear, ni se podrían admitir, al menos con esta Constitución. ¿Qué sentido tiene solicitar que una parte de los españoles puedan tomar decisiones en nombre de todos los demás? Señorías, ni este Gobierno que yo presido, ni las Cortes Generales, ni el Parlamento de Cataluña, nadie puede legítimamente privar de manera unilateral al conjunto del pueblo español, único titular de la soberanía, de su derecho a decidir sobre el futuro colectivo. En resumen, estas son las razones por las que pienso que no se puede atender la solicitud que ustedes plantean. Ni la competencia que demandan es transferible, ni el propósito para que la solicitan es conforme a la ley. Cualquiera de ambas cosas, a mi entender, choca abiertamente contra la Constitución. De nada sirve apelar al pasado, porque las Constituciones son como los testamentos, señorías. La última anula todas las anteriores. Cada Constitución es un punto y aparte en la historia que deja las cuentas saldadas. Por eso se vota en referéndum, para que lo que se acuerda solemnemente entre todos pueda obligar a todos.